Pero bien, también le presentamos a continuación un video que se ha vuelto viral por la desfachatez con la que actúan los ladrones y también los amigos de lo ajeno. ¿Por qué le digo esto? Mire, nuevamente, una cámara de videovigilancia graba el momento en que una persona ingresa a una vivienda y poco a poco saca las pertenencias de esta vivienda. Y como se puede observar, pues algunas personas indican que es todo un profesional. ¿Por qué le digo esto? Vamos a analizar este video. Mire, aquí está el video, la persona sale de la vivienda, como se puede ver en sus hombros, carga una manta negra, donde, pues, según lo que denuncian los vecinos, esas son las pertenencias que robó. Y es que, mire, pues, la denuncia dice lo siguiente, ese ladrón se entró a la casa de mi vecina, robó algunas cosas, una licuadora, una olla de presión, un cilindro de gas, un televisor, una batidora, y aprovechó que la casa estaba completamente sola y la dueña no estaba para cometer este delito. Y mire, pues, lo que le comento es que la persona, según indican, es todo un profesional, porque poco a poco él analizó la situación, llevó hasta una mochila para poder llevarse las pertenencias de esta vivienda. Y generalmente, pues, lo que comentan las personas es que la persona, pues, generalmente merodea la vivienda para poder observar si está o no la dueña, cuántas personas habitan en esa casa para poder cometer este delito. Ya el video circula en las redes sociales. Por supuesto, la denuncia se hace acompañar ante las autoridades de la Policía Nacional Civil. Gracias por ver el video.